La una de la tarde con 30 minutos, hay una denuncia que yo la verdad no comprendo mucho, nos han estado llamando y escribiendo, pero nos dicen que una madre ha dejado a sus hijos, son tres menores de edad, ellos están en una situación algo complicada y hay gente preocupada por el bienestar de los niños. Nuestra compañera Dilsey Paz se ha trasladado a este lugar para poder brindar detalles y conocer cuál es la historia y no solo conocerla, sino que ver de qué manera se les puede ayudar. Adelante Dilsey. Así es, muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital, completamente en vivo a esta hora de la tarde, ubicados en la colonia Saucique, muy cerca de la colonia Sagastume. A través de una denuncia que llegó al canal, efectivamente nosotros nos trasladamos al lugar y corroboramos. La madre de los tres menores se fue con otra pareja, dejó abandonado su hogar y de igual forma dejó abandonado a sus tres niños. Una niña de 12 que se llama Jenny, otro varoncito de 9 años que se llama Carlos y una niña de 5 años que se llama Elena. Nosotros llegamos al hogar, ellos viven muy humildemente, llegamos a la vivienda y encontramos a los niños solos. Como en la denuncia decían que por lo general ellos desde horas de la mañana, ellos pasan solos hasta altas horas de la noche ya que su padre tiene que salir a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Según la información que nos habían brindado, él sale todos los días, desde horas muy tempranas al centro de la capital, él vende artículos para celulares, cargadores, protectores y estas cosas. Nosotros llegamos y empezamos a platicar con los niños, ellos en este momento no estudian, ya que la situación del padre económicamente no le da para poder ponerlos en la escuela. La niña de 12 años ya tendría que haber ido al colegio, pero desafortunadamente, por lo mismo de la economía, no se ha podido. Yo quiero conversar con ellos y que ustedes escuchen lo que ellos me han mencionado, extra cámara, para luego ir, continuar comentándoles a ustedes la historia. Carlitos, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve. Nueve años. Carlos, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Policía. ¿Policía? Sí. ¿Por qué te gustaría ser policía? Contame. Para atraparlos. ¿Para atrapar a los ladrones? Sí. ¿Ser una persona de bien? Sí. Bueno, aquí tenemos a la niña grande, que es la que tiene 12 años, que en este momento les comento. Jenny es la que lava ropa, Jenny es la que le da de comer a sus otros dos hermanitos menores. Jenny prácticamente, luego de que su madre se fue y los abandonó, se ha convertido en la mujer de la casa. Jenny, ¿no estás estudiando? No. No. No puedo leer. Tú ya pasaste sexto grado, pero no puedes leer ni escribir. Pero escribí sí, pero leer no. ¿Y esto por qué? Si te enseñaron en la escuela, ¿por qué no puedes leer? ¿Y cómo las maestras te hicieron pasar de grado si no podías leer? ¿No sabes? No. Jenny, tú lavas aquí en la casa, cocinas, tú cuidas a tus hermanitos menores. Sí. ¿Cómo hacen para alimentarse? Mmm, comida. ¿Tú cocinas en una estufita que está aquí en una mesa? Sí. ¿Y cómo hacen? ¿Dónde compran para la comida? ¿Cuánto les deja su papá diario? Mmm, 50 y no, 30. ¿Con 30 y 50 lempiras ustedes comen? Sí, motadela. ¿Qué compras? Mmm, huevos y no, hondo. ¿Y eso es todo lo que le das a tus hermanitos? ¿Es lo que se puede? Sí. Bueno, por aquí también tenemos a la pequeña Elenita. Elenita es una niña muy dulce, muy sonriente, muy feliz. Ella solo tiene 5 añitos, pero me dice que ella cuando sea grande, quiere ser, ¿qué quiere ser? A ver. Picheta. ¿Ella quiere ser una princesa? Picheta. ¿Ya son una princesa? Sí. Bueno, Elenita es la más chiquita de ellos y es una niña muy dulce. Compañeros, en el transcurso del tiempo que nosotros estuvimos aquí, llegó el padre de los menores, Don Carlos, con quien vamos a conversar. Don Carlos me comentaba hace unos momentos que él se casó con la madre de los menores un 9 de agosto en las bodas de la alcaldía. Bueno, resulta que 15 días después, la madre de los menores, quien se llamaba Vanessa, los abandonó. O sea, se fue, no dijo por qué, no dijo cuál era la razón, ellos no se disgustaron, simplemente ella decidió irse. Vamos a trasladarnos para conversar con Don Carlos. Don Carlos, coméntenos, ¿por qué usted tiene que dejar a sus hijos solos? Yo dejo a los niños solos porque salgo a trabajar para traerles el sustenso de la comida a ellos. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en Cansalancia. ¿Qué vende ahí? Yo vendo artículos, planchas, estufas, radio, todo lo que caiga ahí vendemos, vendemos controles, cebulares y todo tipo de cosas, así como planchas y radios también y controles. ¿A qué hora se va usted de su casa? Bueno, yo no tengo hora, yo me voy aquí a las 7, hay veces que me voy a las 8. ¿Y regresa? Regreso a las 5 de la tarde. ¿A veces más tarde, tipo 7, 8 de la noche? Sí, hay veces que a las 7, así, y hay veces que me vengo luego. Ahora le consulto, ¿todo este tiempo los niños permanecen completamente solos? No amanecen solos hay veces, pero hay veces que tendría que dejarlos solos porque hay veces que salgo a trabajar, pero a promedio de ahí pues lo mejor los dejaría con mi hermana para que ella me los cuide y salir adelante con ellos. Usted me mencionaba que tiene temor que el DINAF le quite a sus niños. Usted trata de ganarse la vida como puede para que ellos puedan alimentarse. Sin embargo, no tiene la capacidad para pagar a una persona que los cuide y los niños tienden a portarse mal cuando los deja con sus familiares. que ellos mencionan de igual forma que en reiteradas ocasiones han deseado ayudarle a cuidarlos. Sí, yo tengo una hermana que ella me apoya y ella me ha dicho, tráigalos para acá los niños que yo no los puedo cuidar. Pero hay veces que ellos me rebelan, salen así, pero si las cosas serían así es mejor que estén ahí en la casa ellos, para que estén más mejor ellos. Y yo pues así me voy más feliz a trabajar para verlos bien a ellos. Usted me decía que ya que nosotros estamos en el lugar y que usted tiene que ganarse el dinero un día sí, un día no, un día le va bien, un día le va mal, ¿quiere solicitar un empleo? Yo quisiera solicitar un empleo que me diera un buen trabajo porque el negocio, bueno, días da y días no, pero así salimos adelante. Don Carlos, ¿usted qué es lo que puede hacer? No, yo lo más que podía trabajar, porque no tengo oficio, lo más que podía trabajar de vigilante. ¿Usted tiene todos sus documentos en regla? Sí, tengo los documentos en regla, sí. ¿Y así, si le ofrecen un trabajo permanente y digno, usted podría pagar una trabajadora, una persona que le ayude a cuidar de sus hijos? Sí, así sería mejor si me dieran un buen trabajo, yo sacaría adelante a mis hijos y pagarles a otra persona para que me los cuide. ¿Por qué cree usted que lo están denunciando? Me están denunciando porque tal vez los niños los miran solos aquí en la casa, pero no es así, porque tengo que dejarlos solos, porque tengo que salir a trabajar para traerles el sustenso de la comida a ellos. Pero es que en realidad sí es así, los niños se quedan solos. No, tal vez solo no, porque aquí tengo mi familia cerca, aquí hay veces que me los pastorean, me los miran. Y pues yo tengo que salir, porque si no salgo yo, entonces ¿quién me los va a cuidar? Entonces tendrían que quedarse ellos aquí, pero ya que estoy trabajando, que voy a vender cosas, pues mejor los dejaría con mi hermana. ¿Y por qué motivo usted no se los lleva con usted a vender? ¿Por qué no se los lleva que lo acompañen? Sí, sería bueno llevarlos a que me acompañaran, pero no es muy bueno porque estamos entre negocios ahí y ahí pasan vehículos, carros, todo eso y peligroso es un accidente para ellos. Entonces yo mejor habito eso, entonces mejor dejarlos aquí mejor en la casa para que me los cuiden. ¿Ellos en ocasiones los van a buscar donde usted trabaja? ¿Ellos salen de aquí de la colonia, toman un bus y así llegan donde usted? Hay veces que ellos se van para donde mí al negocio para que yo los lleve a la iglesia, porque yo voy a la iglesia y yo los espero ahí para irlos. ¿Qué fue lo que pasó con la mamá? Cuéntame con su propio testimonio. Mire, yo me casé el 9 de agosto y casi 15 días pues se fue ella. Yo me casé para sacar adelante el matrimonio, pero no pensaba lo que me iba a suceder. Y más luego se me fue ella y me abandonó y me dejó solo con mis tres hijos. Fue duro para mí. Bueno compañeros, esta es la situación en la que viven en una humilde vivienda estos tres menores. Luego de la denuncia el padre se alarma y dice que él menciona que no quiere que le quiten a sus hijos, que lo que solicita es una oportunidad de empleo para poder sustentarlos y que el DINAP no llegue y se los lleve, porque realmente él sí quiere tenerlos con él. ¿Tiene consulta compañeros? Compañera, nosotros recibimos denuncias, llamados de alerta, porque nos explicaron que la situación de los niños pues era complicada. Pero aquí vamos a hablar de realidades y todos nos quedamos en determinado momento al cuidar de nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor nos crió. Yo cambiaba a mis hermanos. Nuestro padre y madre iban a trabajar y nuestra hermana mayor nos cuidaba, mi hermana Dina Cáceres. ¿Por qué se fue la señora? Entiendo yo que se le fue con otro, Dilsi. La señora se fue con otro caballero. Segútele, pero ¿por qué se fue con otro? Y los niños dicen, mire, vamos a consultar, ¿con quién está tu mamá, mi amor? No, 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 Dilsi. Al señor Dilsi. Bueno, vamos a consultarle, caballero. ¿Por qué se fue su esposa? Mire, mi esposa se fue por causa, porque yo la trataba bien. Yo le traía la comida todos los días. Y si ella se fue, fue por su gusto, por irse con un señor. ¿Se enamoró de otro hombre? Se enamoró de otro varón por dejarme a mí solo. Y lo más que hizo ella, pues, dejar mis hijos. Ella no miró si los hijos comían o no comían. Y más luego se fue con el señor para dejarme solo aquí con todos mis hijos. Mire, y lamentablemente, compañeros en el estudio, el problema es que los niños están enterados del asunto. Y ellos lo que dicen es que su mamá está con el viejito. Y es algo triste para ellos porque dicen que no los viene a ver, no los llama, no los busca. Bueno, Dilsi, aquí se trata de ver qué hacemos. Mire, lamentable la situación de los niños. Vemos que está en una situación un poco complicada. Mire, una mujer, al igual que un hombre enamorado, pierde la cabeza. Pero una mujer que abandona a sus cuatro hijos por un amor. Ha pasado muchas veces, Alex, que la mujer o el hombre por un amor pierden la cabeza. Se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus padres, se olvidan de todo el mundo. Y se concentran solo en esa persona. Lo demás para ellos deja de ser importante, lamentablemente, pero muchas situaciones de estas ocurren. Pero Alex, usted le tiene una buena noticia al señor. Bueno, Dilsi, le voy a mandar un número ahorita mismo para que se movilice con él. Ha dicho de que tiene la necesidad y que él puede trabajar. Ya le hemos conseguido trabajo. Ahorita mismo le mandamos el número para que usted se contacte. Y esta persona pueda tener un trabajo digno y le dé un estilo de vida diferente a sus hijos. Don Carlos, nos dice nuestro compañero Alex Cáceres que ya una persona ha llamado y que desea brindarle trabajo. ¿Qué opina usted? No, yo lo que, sí, sería bueno que me dieran ese trabajo que ustedes me quieren ayudar. Y así usted buscaría cómo dejar a los niños por mientras con algún familiar suyo y luego pagarle a una persona una cierta cantidad de dinero para que se los cuide. Sí, así pues si yo trabajaría, le pagaría a alguien que me los cuidara para que así yo estuviera más feliz con ellos, con los niños. Y así salir adelante, que me ayudaran a conseguir un buen trabajo. Bueno, compañero Alex, yo recibo su número, el número de teléfono que me va a enviar y me voy a trasladar con don Carlos para ver cómo resulta el caso. Y que ya él pueda quedar con un empleo digno, con un empleo permanente para que podamos buscar una solución para que no le quiten a sus menores. Perfecto, Dilzi, entonces este caso no lo damos por cerrado, pero lo dejamos ahí como pendiente. Le damos un seguimiento con Dilzi. Todo aquel que quiera, si quiere traerle ropa o algo a los niños, aquí la recibimos y nosotros la llevamos. Lo pueden hacer, pero hay que darle continuidad, dele el número que le va a dar nuestro compañero Alex Cáceres, al caballero, a don Carlos, para que pueda ir a la entrevista de trabajo. Y primero Dios, pues tenga una mejor opción. Sí, lo que queremos es que le cambie la vida a estos niños. Pero yo sigo insistiendo, ¿por qué los abandona la mujer por otro hombre? También un hombre abandona a sus hijos por otra mujer. Pero es más usual que se vaya el hombre a que se vaya el hombre. Sí, la mujer. La sociedad es como lo más normal. ¿Sabe qué ocurre? Que el hombre no puede ver una escoba con pelo porque pueda que caiga. No, tampoco así. No, ¿cómo decir? Puedo dejar una mujer fea ahí usted, cambiar. A cualquiera, a cualquier mujer. Cualquier patachorreada. No, pero si va a cambiar, que cambie por algo mejor. A cualquier mujer, una mujer que se le ofrezca, o cualquier mujer, o una que él considere que cualquier mujer, la rutina puede cansar, Alex, cualquier mujer. Pero es más complicado que una madre deje a sus hijos. No se suele ver ante la sociedad, pero sí ocurre. O sea, hay madres que mejor dejan a sus hijos, o con los abuelos, o con el padre, y ellas se van a vivir su vida. O sea, se van a vivir con amigas, con amigos. Y si el otro señor le ofrezó un estilo de vida diferente. Ay, pero ¿y cómo va a vivir en paz, Alex, si sus hijos no están viviendo bien? No, pero lo puede regresar a traerte. No lo ve cómo están viviendo los niños. ¿Cuándo? Lo puede regresar a traer, cuando se estabilice con el otro señor. Si él lo hubiera querido con pollitos, él lo hubiera llevado con todo y pollo. Él la quería, ella. Y ella cedió y se fue. Y hay mujeres también que, no digo que sea el caso, pero hay mujeres que le gusta lo fácil. O sea, que él no le daba buena vida y se fue con el otro, ¿no? No, quizás don Carlos lo que le ofreciera era la posibilidad de luchar juntos por un hogar. Y hay mujeres que no le gusta trabajar. Hay mujeres que quieren andar en carro, pero no le gusta trabajar. Entonces buscan a un hombre que tenga carro. ¿Que les pague amor? Que él, bueno, que les dé lo que ellas quieren. No quieren trabajar y quieren, y quieren disfrutar de cosas. Quieren tener buena vida, quieren tener buena vida. ¿Y con qué pagan entonces? Hay que saber que usted no sabe con qué pagan. No, porque imagínese, esa madre. Un cuerpo matic, pues. Porque esa madre deja abandonados los niños. En especie me están diciendo aquí. En especie, esto es bárbaro.